¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Sin miedo a equivocarme, la pasta guantán es una de las más conocidas en el mundo entero. Es una de las más prácticas, las más versátiles que pueden existir. La compramos en el súper y la trabajamos fácil en la casa. Vamos a hacer unos dulces en la pasta guantán con un poco de manjar blanco o dulce de leche. Y esa mezcla entre el dulce y el frito nos va a llevar a las nubes. La pasta guantán frita es muy adictiva, es muy rica y una vez al año no hace daño. Vamos a ver las recetas. Sé que les va a encantar. Miren niños, niñas, qué receta para más fácil, la verdad. Qué preparación para más fácil. Nada del otro mundo, dos ingredientes. Bueno, tres. Estoy trabajando con el famoso manjar blanco o el dulce de leche. Aquí en mi país le conocemos como manjar blanco. En otro sitio también le dicen cajeta. Pero en realidad es la leche condensada que se trabaja, se cose y se torna este tono. Dulce, dulce. Podrían trabajar también con tela. También podrían trabajar con crema de maní. Que la compran en el súper y ya está súper lista y no tiene ningún problema. En conclusión, una receta más fácil es imposible. Y es una receta muy rica. Les gusta mucho a los niños sobre todo y a los adultos cuando queremos en un picoteo con tragos, bebidas, algo dulce. Esta es una buena receta. Acá tengo un poco de frutos secos. Pueden poner pecanas, un poco de nueces, almendras, maní, capahuetes, lo que deseen, de frutos secos. Una taza por una taza más o menos, ¿ok? Según el cálculo de ustedes y lo que van a usar. Voy a trabajar solo con medio kilo de la famosa, prestigiosa, invalorable pasta guantan, la pasta china. Esta pastita, en el medio kilo, tiene 40 láminas, más o menos. 40, 42 láminas. Y esta es una receta para esta cantidad. Dependiendo de lo que ustedes van a hacer, van duplicando su receta o agrandando. ¿Ok? Nada de ciencia. Vamos a mezclar. Los frutos secos que tenemos, que los estoy picando un poquito, porque están enteros, estaban enteros. Entonces, los estoy picando un poquito para que a la hora de que lo coman, no sientan un tremendo manisote o una avellana grandota. Por eso, los estoy picando un poco. Y los voy a mezclar con esta, con este manja. ¿Ok? Una vez mezclado, vamos a hacer el relleno y nos vamos a ir a la canela. Los veo en un minutito. Denme un minutito. Muy bien, niñas. Ya está. Ahora, efectivamente, estarán pensando por qué no lo meten en una bolsa y lo chanca y a la hora que lo chanca ya lo mezclan. Bueno, si desean hacerlo es ok, pero les va a quedar un poco más de polvo. Y cortado o picado, queda un poco más enterito para la hora de morder. A la hora que uno está comiendo el guantán lo siente. Por eso que ya lo he frijurado en una bolsa. ¿Ok? Acá casi no me ha quedado nada de polvo. ¡Listo! Buena mezcladita. Y nos disponemos a rellenar nuestros guantáns. ¿Cómo vamos a trabajar con el guantán? Fácil. Estoy utilizando un poquito de agua, pero si desean una clara del huevo, la baten, le echas un poquito de agua y con la clara sella. Esto va a quedar un poco más sellado, un poco más seguro, como decirlo de alguna manera. Sin embargo, el agua funciona bien también. ¿Ok? Vamos a poner el relleno. Ah, les iba a decir, si tienen chance de comprarla en redondela, si donde están la venden en redondela, comprenla redondita. Viene un poco más, perdón, viene un poco menos de guantán, pero la forma queda más duraciosita, queda más simpática, por decirlo de alguna manera. En el medio voy a poner un poquitín de mi dulce. Un poquito, nada más, porque si no no voy a poder sellarla. No estamos haciendo una empanada, estamos haciendo un bocadillo. Voy a mojar bien uno de los laterales para darle la forma. Las que han hecho los bocadillos chinos al vapor, con el puerco, se van a acordar de esta receta. Lo que vamos a hacer solamente es hacerle unos pliegues, nada más. Para eso recurrimos al agua. El primer pliegue lo hago en el centro y tengo que procurar sellar bien. Asegúrense de que está bien selladito. ¿Ok, chicas? Porque se les puede salir, van a sentir en el aceite que se les está saliendo el relleno. Entonces, que esté bien sellado. Y acá voy a hacer otro pliegue más. Entonces, sello bien el lateral, un pliegue a la derecha y otro a la izquierda. Cuando lo voy a freír, esto va a abrir. ¿Ok? Vamos con el que sigue. Entonces, mojo muy bien los laterales. Bien, bien para que selle. ¿Ok? Porque si no, se puede abrir. A la hora de freír. Queremos que se abra. El rellenito está en el centro. Lo cierro. Y acá le voy a hacer dos pliegues. Uno aquí. Y otro más acá. Listo. Eso es todo. Eso es todo. Me aseguro de que esté bien cerrado el centro. ¿Ok? Una vez más. Chicas, una cosa. O sea, no tensen mucho porque el maní puede romper la pasta. Con una mano suave y delicada. Ahora sí, los veo, niñas, niños. Miren, chicos, chicas. Acá tengo mi perolito o mi sartén, mi wok. Y le he puesto una taza. Más de una taza. Una taza y media de aceite, más o menos. Pero es según la cantidad de guantanes que van a hacer. ¿Ok? El aceite tiene que estar calientito siempre. Pero no hirviendo porque se ponen negros los guantanes. ¿Ok? Mídanse. Ya saben, siempre les digo papel toalla para que saquen el frito. Cuando retiren los guantanes para que chupen un poco la grasa, saquen un poco esa grasa, absorban la grasa. Acá están los guantanes. Recuerden que en este proceso, si desean frizarlos, este era el momento de frizarlos. Luego lo desfrizan, lo ponen a temperatura ambiente y procedemos a freírlos. ¿Ok? Muy bien. Una vez calientito, ponemos nuestro guantán. Siempre vigilantes del fuego. Si está muy alto, puede quemarlo. Esto va a ser súper rápido, chicas. No se van a demorar. Súper rápido. Ahora, para almacenar este guantán, yo les sugiero una bolsa de papel en la que ustedes puedan colocarlos fríos. Primero a mi plato para que absorba la grasa y luego en una bolsa de papel en donde ustedes los colocan ya fríos. Cierran bien la bolsa y eso les va a quedar perfecto para la tarde, para la noche. Eso les va a durar. Quedan crocantes. Entonces, la bolsa de papel es la mejor opción para guardar guantanes. Nos van a salir así, grandes, bien armaditos. Vamos a buscar un platito coquetón para presentarlos con una cosita arriba. Bueno, voy a seguir friendo guantanes. Sí, los veo, las veo, jóvenes, señoritas. Miren esta belleza, chicos. Les va a encantar a toda la familia, a toda la parentina en la casa. Les va a encantar. Se los aseguro. Acá lo que voy a hacer, ya están fríos. Me refiero a que no están calientes saliendo de la sartén, ¿ok? Pero recién los he hecho. Lo que voy a hacer es ponerle azúcar impalpable o azúcar glass. Un poquito en una coladera y le ponemos por arriba. Un toquecito, este frito con el azúcar glass, fenomenal. Ya tienen el postre para ese almuerzo. Como siempre, si les ha gustado la receta, por favor, compártanla. Regálenme un me gusta y activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios, sus consultas y si les puedo ayudar en algo. Feliz, encantada de darles la mano. Se les quiere, chicos, chicas. Gracias, gracias.